Dentro de la certificación de las normas ISO, nosotros tenemos que cumplir con algunos requisitos que plantea la norma y lo que estamos haciendo hoy es trabajando específicamente sobre esos requisitos que tienen que ver con la gestión de la calidad y la atención a los clientes, que en este caso son ciudadanos. Actualmente estamos realizando una encuesta de calidad a las personas que realizan llamadas de emergencia al sistema de emergencia. Tenemos un equipo técnico que diariamente realiza llamadas al azar a números que se comunicaron con nosotros y hacen una encuesta de calidad. En esa encuesta preguntamos principalmente sobre los tres servicios que nos interesa certificar, que sería la recepción de la llamada, cómo queda hecho el registro de esa llamada y el despacho del móvil. Nosotros lo que hacemos es evaluar con el ciudadano cómo fue prestado el servicio, cuáles fueron los puntos que él considera fuertes y cuáles fueron los puntos que consideró débil para poder hacer una devolución al respecto a los técnicos que hacen esa tarea. Nosotros tenemos una planificación armada. Esa planificación actualmente se encuentra, aparte de la evaluación que yo les estoy contando, en el armado de manuales estandarizados dentro del sistema de emergencias. Y durante el mes de marzo vamos a hacer una primera capacitación con técnicos del IRAM. Y la segunda capacitación para formar a los auditores internos, que son personal de nuestro departamento de policía y de personal de casa de gobierno, que van a capacitar no solamente a las personas que están ahora, sino que esto es un proceso continuo, sino que quedarán en la institución. Esa capacitación será en el mes de mayo. Creemos que en agosto ya tendríamos la certificación realizada. Obviamente que esto es una fecha tentativa que ponemos nosotros y que se acuerda con un organismo que es tercero. Entonces nosotros proponemos la fecha y ello en función a cómo se va trabajando y a su calendario también se arregla esa fecha, que consideramos que en agosto sería un mes apropiado para hacerlo. ¡Gracias!